Más conocida como la Gran Manzana y comúnmente referida como la capital del mundo, es la ciudad más grande y el centro financiero de los Estados Unidos. Descubrimos Nueva York, una ciudad irresistible. Brooklyn, Quinta Avenida, Harlem, Broadway, Wall Street, en definitiva Manhattan y por extensión Nueva York. ¿Habías soñado alguna vez con conocerla? Está considerada como la capital del mundo, siempre de moda, frenética, cara pero irresistible, en ella se mezclan todas las razas, todas las nacionalidades, conservando su esencia y convirtiéndola en la ciudad más cosmopolita del mundo. Aquí nadie se siente extraño, es la ciudad de los rascacielos, de las finanzas, de la Gran Manzana. Esto es Nueva York. De los cinco distritos que componen la ciudad, es sin duda Manhattan el más conocido e importante. Vamos a visitarlo. Comenzamos en el sur de la ciudad, el Downtown, la parte más antigua. Primera parada, el Distrito Financiero. Esto es Wall Street, la parte más fotografiada de Manhattan. El Skyline sigue siendo lo más significativo de la isla, a pesar de la desaparición de las Torres Gemelas. Es aquí donde hasta el 11 de septiembre del 2001 se levantaba el World Trade Center, dominado por las altísimas Torres Gemelas. Hoy los turistas que se acercan hasta aquí pueden ver cómo han comenzado las obras de construcción de un nuevo proyecto. De lo que fue, no queda nada más que un solar en el que ya se está creando el nuevo Skyline. La nueva obra del arquitecto polaco Daniel Liebensly se conocerá como Gardens of the World. Si andáis por la zona a la hora de comer, veréis otra imagen muy típica. Los ejecutivos y la comida rápida fuera de la oficina. Después de comer vamos a por otro icono inconfundible, la Estatua de la Libertad. Desde Battery Park salen los ferries para visitar este monumento. Fundamental si queremos complacer a Woody Allen, una visita al puente de Brooklyn. Dicen que no se puede visitar Nueva York sin dejar de cruzar a pie el puente de Brooklyn, que atraviesa el East River y que une Brooklyn y Manhattan. Este puente forma ya parte de las imágenes más internacionales de Nueva York. Es un paseo de menos de tres cuartos de hora ida y vuelta, y tiene quizá la vista más impresionante de Manhattan. El poeta Will Whitman dijo que la vista desde el paso elevado era la mejor y más eficaz medicina que su alma había tomado. Y si algo es Nueva York, es multirracial. Un lugar en el que se percibe el sabor étnico de esta ciudad es Chinatown, aunque sería preciso llamarlo Asiatown, ya que hay muchos inmigrantes de diferentes países asiáticos. Si os gustan las compras, aquí estáis perdidos. Es prácticamente imposible recorrer Chinatown sin pararse en un puesto y llevarnos algo de recuerdo para casa. Hay imitaciones mejores y peores, por tanto, hay que tomárselo con calma. Otra comunidad es Little Italy. Tiene mucha menos importancia que la colonia asiática. Ahora tan solo quedan unas 5.000 personas, pero lo que está claro es que si os entra hambre y queréis pasta, el lugar es este, la pequeña Italia. Greenwich Village es otro distrito en el que conviven diversidad de comunidades. Aquí viven judíos, ucranianos, rusos e irlandeses que han abierto importantes restaurantes entre la primera y la segunda avenida. A todas estas comunidades se han unido los recién llegados, los yuppies. El It's Village es conocido también por sus bares punk, cafés funkys, teatros experimentales y boutiques de moda. Esto es Soho. A mediados del siglo XIX, los artistas alquilaron estos almacenes semiabandonados para instalar en ellos sus estudios. Nacen así los famosos lofts. Son de hierro fundido y se conocen como Cast Iron Buildings. Hoy los locales están tan caros que solo se instalan en ellos las grandes firmas de moda. Vamos ahora al centro de la isla, la zona más turística. Central Park es el verdadero pulmón de Nueva York. 340 hectáreas de parque público que permite a los neoyorquinos tomar un respiro en su ajetreada vida urbana. Central Park se inauguró en 1876, después de una dura lucha entre quienes defendían que era necesario hacer un gran parque público en Manhattan y las inmobiliarias que ya empezaban a ver en esta zona el lugar natural de expansión de la isla. Los fines de semana los coches ceden el lugar a los ciclistas y los viandantes que se acercan a nuestra Central Park para desconectar. También en el Midtown de Manhattan se encuentra la archiconocida Quinta Avenida. La Quinta Avenida, además de ser una de las arterias principales de la ciudad, es sobre todo sinónimo de tiendas de lujo como Tiffany's o Cartier. Aunque cualquier rincón de Nueva York deja al visitante con la boca abierta, hay un lugar en Manhattan que esconde una magia especial. Esto es Broadway. Esta zona tan concurrida de la ciudad de los sueños conviene descubrirla al anochecer, cuando las luces de neón y los paneles luminosos de Times Square contrastan aún más con el cielo neoyorquino. Este es uno de los puntos más retratados y el corazón del distrito de los teatros. Terminamos conociendo la zona norte de Manhattan. Una visita diferente es el barrio de Harlem. Tranquilos, no pasa nada. Aunque muchos turistas e incluso neoyorquinos lo ven con cierto recelo, lo cierto es que hoy en día la mayoría de las zonas se pueden recorrer sin peligro alguno. Este centro de cultura afroamericana os ofrecerá su imagen más significativa si lo visitáis en domingo. Así tendréis la oportunidad de participar en una de las ceremonias más representativas de esta comunidad, sus misas, donde se puede escuchar auténtico gospel. Cosmopolita, divertida, multirracial, llena de riqueza, poder y sueños infinitos. Así es la isla, así es Nueva York. ¡Gracias!